Música Mi nombre es Beni Sinostrosa, vivimos en la comuna de Cerro Navia, en el pasaje Morsa, 8266. Nuestro oficio es armado y artesanía en Taka Taka y otros productos. Y cuando empezó esto, recuerdo que mi vecina botó un somier. Y ahí empezamos, mi esposo hizo los primeros las carretas. Y ahí empezamos a incorporar otras cosas y así de a poco. Y él tenía el conocimiento de las Taka Taka y lo empezamos a aplicar. Pero ha sido todo así como de a poco, nada ha sido de un día para otro. Estamos ya hace un año. Lo primero fue el empezar a comprar madera, materiales, herramientas y ya después de hace un año nos tiramos ya al mar. Yo soy la pintamono de la casa. Y yo pinto los monitos de los Taka Taka, pulos, barnizos, también las carretas o tiños. Mi esposo trata de, como bien dice, cortar la madera en línea, cosa de que abaratar un poco los tiempos. Tenemos entonces ya todo armado, tenemos los monos pintados, tenemos harto avanzado. Y ya luego viene todo el armado que ya un día en armar un Taka Taka. Mi esposo hizo, preparó una mesa de trabajo en donde con un motor de una lavadora hicimos dos pulidoras. Y también tenemos una tupí, tenemos el cerucho eléctrico, tenemos la engleteadora, que es la máquina para cortar la madera. Tenemos pulidoras de manos, o sea, contamos gracias a Dios con bastantes herramientas. Tenemos ahora un puesto en el Persa, de San Francisco. Ahí yo llevo todos los sábados y los domingos y feriados estoy ahí en mi puesto vendiendo los productos. Llego allá como a las 10 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!